Que tristeza, que tristeza cuando no estás a mi lado Siento ganas de llorar al mirar mi abandonado Para mí todo es de noche al color de mi armonía Desde el día en que tú te fuiste no miro la luz del día Dios eterno, Dios eterno, cuánta desesperación Cada vez que la recuerdo se me parte el corazón Música El cielo se está nublando, la luna se está perdiendo Música Dios eterno, Dios eterno, cuánta desesperación Música Cada vez que la recuerdo se me parte el corazón Música